Hace más de un siglo, en el siglo XVIII, se inició la construcción de una línea ferroviaria para conectar la Ciudad de México con Toluca y otros destinos del centro de México. La sección de la línea que había de Toluca a Tenango del Valle fue inaugurada en 1897 para mejorar la conectividad de la región y facilitar el transporte de personas y mercancías. Durante décadas, la línea ferroviaria fue utilizada principalmente para transporte de pasajeros, así como para el transporte de productos agrícolas y textiles. Cabe mencionar que resaltaban dos estaciones principales, una en la esquina de Josefa Ortiz de Domínguez y Avenida Hidalgo, donde hoy en día se encuentra el Teatro del Seguro Social en el centro de Toluca, y la otra estación en Tenango, donde llegaban viajeros que venían de lugares como Tenancingo, Ixtapan de la Sal, Sacualpan, Coatepeca Harinas, Tonatico y Villa Guerrero. Desde ahí, los viajeros podían moverse dentro del Estado de México. Este ferrocarril concluía en la estación en Atratlauca, donde todavía podemos encontrar vestigios de su pasado. Desafortunadamente, la infraestructura se tuvo que clausurar. ¿Pero por qué se abandonó el proyecto? Pues a mediados del siglo XX, fue suspendido a la falta de mantenimiento y de inversión en la infraestructura. Aunque el servicio de transporte de carga continuó operando por un tiempo más, se enfrentó a los mismos problemas, por lo que finalmente se clausuró por completo. Además, la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, que operaba la línea, se encontraba en una situación financiera difícil y no tenía los recursos para invertir en la modernización de la línea. Y todavía hay que sumarle la popularidad del transporte por carretera que ocasionó la disminución de la demanda. Han existido vagos rumores para la reactivación de la línea ferroviaria y así mejorar el desarrollo del transporte en la región de Toluca y el Estado de México. Pero nada se ha concretado. La línea ferroviaria entre Toluca, Tenango del Valle y alrededores representa un pasado lleno de historia y un futuro lleno de posibilidades. ¿Queremos saber, tus familiares hicieron uso de esos trenes?